Estamos celebrando el aniversario del barrio y estamos todas las instituciones juntas para mostrar lo que hacemos acá. Hacemos trabajos sociales, estamos constantemente con la gente y particularmente nosotros, bueno, tenemos un montón de actividades para que los vecinos puedan venir y disfrutar un poco de lo que es Gutiérrez. Esta tarde vinimos a mostrar algo de lo que hacemos nosotros dentro del cuartel. Dimos unas charlas sobre RCP y premios auxilios para que la población se pueda interiorizar un poco más de lo que es la seguridad en la casa y en la vía pública. Actualmente somos 32 bomberos, 15 aspirantes y 20 cadetes. Son gente muy joven, con muchas ganas y con mucha ansia de ayudar y de ser profesionales de cada día. Hubo show, después los chicos hicieron reggaetón, zumba, bueno, distintas disciplinas que hacen en sus sociedades de fomento. Gutiérrez ha crecido un montón, muchísimo, así que está muy bonito Gutiérrez.